Bienvenidos a mi canal Music & Movies. Hoy homenajearemos a la música rock con sus cumpleaños de este mes de septiembre. 1º de septiembre Bill Kaulitz y Tom Kaulitz Bill Kaulitz, nacido el 1º de septiembre de 1989 en Alemania, es un cantante, compositor, actor de doblaje y modelo alemán, conocido por ser el vocalista de la banda alemana Tokyo Hotel. Es gemelo del músico Tom Kaulitz, que nació 10 minutos antes, siendo Tom Kaulitz el compositor, guitarrista, pianista y productor de la banda alemana Tokyo Hotel. Tom fue modelo de la marca Reebok. Actualmente reside en Pams Springs, Los Ángeles, con su hermano gemelo Bill Kaulitz, vocalista de la banda. Sus padres, Hork Wieher y Simon Kaulitz, se separaron cuando él y su hermano tenían 7 años. La banda Tokyo Hotel Tokyo Hotel Es una banda de rock alemana, fundada en 2001 por el cantante Bill Kaulitz, el guitarrista Tom Kaulitz, el baterista Gustave Schafer y el bajista George Listing. Su sonido abarca múltiples géneros, incluidos el pop rock, el rock alternativo y el rock electrónico. Han tenido cuatro sencillos número uno y han lanzado tres álbumes número uno en su país natal. La banda ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. 5 de septiembre Freddie Mercury, nacido como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 y falleció el 24 de noviembre de 1991, fue un cantante y compositor británico que alcanzó fama mundial como el vocalista principal de la banda de rock Queen. Considerado como uno de los mejores cantantes en la historia de la música rock, era conocido por su extravagante personalidad en el escenario y su rango vocal de cuatro octavas. Mercury desafió las convenciones de un líder de rock con su estilo teatral, lo que influyó en la dirección artística de Queen. Queen Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Deilor. El bajista John Deacon llegaría un año después al grupo para completar la formación clásica. Tras el deceso de Mercury en 1991 y el retiro de Deacon en 1997, los integrantes restantes, Brian May y Roger Deilor, continúan trabajando bajo el nombre Queen o Queen más, por lo que la banda aún se considera activa. 8 de septiembre Gustav Schafer Nació el 8 de septiembre de 1988 en Magdeburg en Alemania bajo el nombre de Gustav Klaus Wolfgang Schafer, integrante de la banda Tokyo Hotel que ya describimos minutos antes en este video. 10 de septiembre Joseph Anthony Pereira, nacido el 10 de septiembre de 1950, conocido profesionalmente como Hugh Perry, es un músico estadounidense mejor conocido como miembro fundador, guitarrista principal, corista y vocalista principal ocasional de la banda de rock Aeros Miss. Perry también tiene su propia banda solista llamada The Hugh Perry Project, y es miembro de la banda de estrellas Hollywood Vampires con Alice Cooper y Johnny Depp. Ocupó el puesto 84 en la lista de Rolling Stand de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos y en 2001 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de Aeros Miss. En 2013, Perry y su compañero de composición Steven Tyler recibieron el premio As Cap Founders Award y también fueron incluidos en el Song Reuters Hall of Fame. En octubre de 2014, Simon & Schuster lanzó Rocks My Life in and the Duty of Aeros Miss, escrito por Perry con David Rees. Aeros Miss Aeros Miss es una banda de rock estadounidense formada en 1970 en Boston, Massachusetts. Han lanzado muchas canciones populares, incluidas Walk This You I E y I Don't Want The Miss A Sing. Tienen su propio videojuego de Guitar Hero llamado Guitar Hero Aeros Miss. Su cantante principal es Steven Tyler. 16 de septiembre BB King Riley B. King, nacido el 16 de septiembre de 1925 y falleció el 14 de mayo de 2015, conocido profesionalmente como BB King, fue un cantautor, guitarrista y productor discográfico de blues estadounidense. Introdujo un estilo sofisticado de solos basado en la flexión fluida de las cuerdas, el vibrato brillante y el punteo entrecortado que influyó en muchos guitarristas de blues eléctrico posteriores. All Music reconoció a King como el guitarrista eléctrico más importante de la última mitad del siglo XX. 21 de septiembre William John Paul Gallagher, nacido el 21 de septiembre de 1972, es un cantante y compositor inglés. Alcanzó la fama como vocalista principal y compositor a tiempo parcial de la banda de rock Oasis de 1991 a 2009, y luego lideró la banda de rock Buddy I'll de 2009 a 2014, antes de comenzar una exitosa carrera en solitario en 2017. Oasis tuvo varios cambios de formación, aunque Gallagher y su hermano mayor Noel siguieron siendo los únicos miembros básicos. Una de las figuras más reconocibles de la música rock británica, Gallagher se destaca por su estilo vocal distintivo y su personalidad franca, descarada y abrasiva. Su comportamiento durante el apogeo comercial de Oasis a mediados de la década de 1990 atrajo mucha atención de los tabloides británicos, que a menudo publicaban historias sobre su consumo de drogas y su comportamiento autodestructivo. Oasis Oasis fue una banda de rock inglesa formada en Manchester en 1991. Originalmente conocido como Rain, el grupo inicialmente estaba formado por Lajam Gallagher, voz principal, pandereta, Paul Ardurs, guitarra, Paul McGigan, bajo y Tony McCarroll, batería. Lajam, hermano mayor de Noel, guitarra principal, voz, se unió más tarde como quinto miembro, finalizando la formación principal del grupo. Durante el transcurso de su existencia, tuvieron varios cambios de formación, siendo los hermanos Gallagher los únicos miembros básicos. 22 de septiembre Joan Jett Joan Jett, nacida como Joan Mary Larkin, 22 de septiembre de 1958, es una cantante, guitarrista, productora discográfica y actriz estadounidense. Jett es mejor conocida por su trabajo como líder de su banda Joan Jett y The Black Yards y por haber fundado y actuado anteriormente con Rona Weiss, que grabó y lanzó la exitosa canción Cherry Bam. Con The Black Yards, Jett es conocida por su interpretación de la canción I Love Rock and Roll, que fue número uno en el Billboard Hot 100 durante siete semanas en 1982. Otras canciones notables de esta hermosísima rockera incluyen Bad Reputation, Lot of Day y Jade Myself for Loving You y sus versiones de Crimson and Clover, Do You Wanna Touch Me, Oyea y Dear Chidits. Hasta aquí con los cumpleaños de septiembre de la música rock. Suscríbete a mi canal, dale likes a mis vídeos y activa la campanita. Hasta la próxima rockeros.